Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Javier, William y Lucho La Romántica. Para ti, mamacita, que estás en tu casa, de parte de alguien muy especial que te quiere demasiado, quiere dedicarte esta bella serenata y desearte un muy, pero feliz Día de las Madres. De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos prepara sus cuidados mientras sus ojos pechen las distancias. Después llegan los años muy felices, solo los amigos, el colegio, el alma que vive sus pertenecibles. Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brotan como un manantial, las llenas del primer amor, el alma ya quiere volar, y vuelve a casa una ilusión, Aprendemos el dolor y la alegría, son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, en busca de un piso ideal, formamos un río de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, Dios, con la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo, alegrarán el hogar con su presencia. Ayer sin que más, si no alucimos, son la provocación de la existencia. Por su amor, su esfuerzo, su esfuerzo, su esfuerzo, para que no desfalte nunca nada. Para que no alucimos, por sufrirás, siempre lejos. Y pueda alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego cuando ellos se van, al mundo si desea adiós, el frío de la soledad. Con brazo, corazón y es por eso, amor mío que te pido Como le pido a Dios y tengo a la presencia, es el sonido Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho, sencillita como estrella Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida peregrina Sombra del árbol plantado, en el patio sonarejo Retoño fiel que traduce, la voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Tus ojos que contemplo con felicidad Tienen el mismo brillo de la aurora Tienen la suavidad de la caricia Y la dulce mirada que enamora Y por esto yo los adoro Que hasta el fondo del alma me embeleso Saben llorar de pena cuando yo Y se llenan de amor Y se llenan de amor Cuando los beso Tus ojos de mirar adormecido Tienen la placidez del agua en calma Y muestran en su fondo cristalino La divina pureza de tu alma La divina pureza de tu alma Y por esto yo los adoro Y hasta el fondo del alma me embeleso Saben llorar de pena cuando yo Y se llenan de amor Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Recuerda que mi vida está en tus ojos Ellos son mi alegría y mi amargura Que nos hacen sufrir con sus enojos Y devuelven la paz con su ternura Y por esto yo los adoro Y por esto yo los adoro Y hasta el fondo del alma me embeleso Saben llorar de pena cuando yo Y se llenan de amor Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor Cuando los beso Y se llenan de amor 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 Pero madre Solo hay una Y se llenan de amor Y se llenan de amor Y se llenan de amor Cuando salí del fado Le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta al rancho Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta al rancho Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos Y enderecer por la celda con mi vagaje de sueño Y enderecer por la celda con mi vagaje de sueño Mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta samba que una vez le prometí Samba hay de ser la primera pa' que se acuerde de mí Samba hay de ser la primera pa' que se acuerde de mí Aunque yo estoy muy lejos del pago donde he nacido Te juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido Te juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches desde una estrella me mira Y usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Y usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Mamá vieja, mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba que una vez le prometí Samba hay de ser la primera pa' que se acuerde de mí Samba hay de ser la primera pa' que se acuerde de mí La primera pa' que se acuerde de mí Con el corazón baldido Sin esperanza y sin fe Llora un cariño perdido Que nunca, nunca yo encontraré Se fue lo que más quería Todo mi amor se me fue Solo me hace compañía el Cristo de la pared Solo me hace compañía el Cristo de la pared Sus ojos llenos de angustia Cerco a sus labios de ser Parece que mi pena Hoy yo estoy sugerente Parece que me dijera No llores por su querer Lloroso quiero rezar Con devoción y con fe No hay oración en mis labios Solo tu nombre y bien Yo no te puedo olvidar Soy un profano, lo sé Cuando me vengo a implorar Tu amor al Cristo de la pared Cuando vengo a implorar Cuando vengo a implorar Cuando vengo a implorar Tu amor al Cristo de la pared Sus ojos llenos de angustia Se costó su labios de ser Parece que me dijeran No llores por su querer Parece que me dijeran No llores por su querer Suena el duro muchachos Pónganle el alma a ese gallo No le hace que se despierte Todo distinto el vecindario Suena el duro muchachos Pónganle el alma a ese gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que sea el mes de mayor Despierta madre Que le traigo serenata Tengo encendido de emoción El corazón Viechita linda Por favor abra la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Vengo a decirle Que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta Y me da fe Que su consejo Es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos Y de flores A borde mis amores Y de mis alegrías Yo necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Despierta madre Que le traigo serenata Traigo encendido de emoción El corazón Viechita linda Por favor abra la puerta Para que escuche Para que escuche Lo que dice mi canción Vengo a decirle Que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta Y me da fe Que su consejo Es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Madrecita querida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos Y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días No necesito Gracias por ver el video.